Bajo estrictas medidas de seguridad militar, soldados del Ejército Dominicano y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, fueron desplegados para vigilar el sistema de bombeo de agua en la toma del Canal La Vigía, ubicado en la zona fronteriza con Dajabón. Equipados con armas automáticas, los militares han estado custodiando el sistema de bombeo instalado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INRI, en el río Masacre, asegurando un suministro continuo de agua a los cientos de productores agrícolas de la región. La intervención del gobierno, a través del INRI, ha permitido la extracción de agua del río Masacre mediante el sistema de bombeo instalado en la toma del Canal La Vigía, lo que ha generado gran satisfacción entre los productores locales al garantizar el abastecimiento hídrico necesario para sus cultivos. La Vigía es que se había dicho que un canal construido sin criterio técnico, sin estudio de impacto ambiental, sin ningún estudio técnico al respecto, lo que era un disparate y un deseo de molestar, como en efecto. Para mí, todo eso es una provocación. Se sabía que en el país existen dos canales, un canal que se cerró precisamente en el año 2007-2008, se cerró a petición, pero una petición formal, diplomática, estatal, del gobierno haitiano. Y Leónel Fernández, de buena manera, limitó el agua de la Vigía para que le llegara a ellos. Pero eso se hizo de gobierno a gobierno, no de banda a gobierno, ni de delincuentes a gobierno. Y, ¿qué ocurrió? Bueno, pues, ellos empezaron en el 2018 otra vez. Danilo Medina paró, hablando con el gobierno de entonces, detuvo la construcción. Le dijo, miren, eso es improcedente. Pero como ahora no hay gobierno en Haití desde hace años, ahí no hay quien te escuche, ni quien pondere nada, porque eso es un caos total. Políticamente hablando, es una manera selvática lo que hay ahí. Empezaron su canal, lo hicieron, y lo abrieron. Por encima de todo. No hicieron caso. ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Rehabilitó el canal, que está hecho ahí desde hace muchísimos años. Desde los años 70, eso lo hizo Balaguer. Habilitó el canal. ¿Con qué? Con las bombas. ¿Por qué bombas? Bueno, porque el agua queda bajo, y el canal está alto, el río queda más o menos hundido. Y hay que bombearla. Uso dos bombas. El río, regularmente, lo que yo estoy hablando es los criterios técnicos que he sacado del INDRI, y hablando con un amigo de la Academia de Ciencias. No estoy diciendo nada que me lo haya inventado yo. Esto que estoy diciendo son criterios técnicos e informaciones técnicas que están en el INDRI. Ustedes las pueden encontrar en su página. Y también la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que advirtió sobre lo mismo. El río tiene entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo. Es decir, es un pequeño caño el río. En tiempos de estiaje de verano, vas hasta un metro de agua por segundo. Cuando llueve y cuando hay más o menos unas buenas condiciones de lluvia, el río puede llegar a 3 metros cúbicos por segundo de agua. Y cuando hay mucha agua, se desborda porque el río está muy erosionado, muy destruido. Entonces, actualmente el río no tiene 3 metros de agua por segundo. Tiene que tener 2 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es una pequeña cantidad, un hilo de agua. A los dominicanos a aplicar el tema de la vigía y las bombas, pues de una vez se baja el caudal. En términos generales, señores, bajo las aguas hay 20.000 tareas, 22, 23.000 tareas de tierras cultivables. ¿Qué? Especialmente arroz. ¿Qué necesitan ellos? 1.5 metros de agua por segundo. 1.5. Hasta con 1 pueden resolver, pero con 1.5 resolverían. ¿Qué implica eso? 1.400 pesos gasta el Estado. 1.400 pesos por cada tarea. Al año son 20 y pico de millones de pesos. Entre combustible, que se lleva unos 300 galones cada día. 300 galones de diésel. Y esas 20.000 tareas se suplirían. Por suerte para ellos llovió, pero inmediatamente se habilitó la vigía. El agua no bajó al canal de ellos. Y el gobierno dominicano, yo lo digo, esto ya es un juicio de valor, no un criterio técnico. Si tiene que gastar 300 galones diarios, que lo gaste. 1.400 pesos por tarea, que lo gaste. Hay que darle agua a los dominicanos, porque ese río nace aquí. El 90%, 95% corre aquí. Y aquí el río está vivo por nosotros, porque ellos lo depredaron en su área. No tiene un 2% de cubierta forestal, mientras que en nuestro país tiene un 45%. En fin, no es chauvinismo, patrioterismo, ni nada de eso. Es pura realidad. La verdad es independiente de quien la diga. La verdad es separada de donde provenga. La verdad es independiente de su origen. Y la verdad es que el río es de nosotros. Y un pequeño tramo cruza por Haití. Y que nosotros somos los que le damos agua, porque el río está vivo por los dominicanos. Si ese río naciera ya, estuviera listo hace tiempo. Entonces joden mucho y molesta mucho la oligarquía de ese país, sabiendo que no tiene posibilidades. Empezaron el trabajo, no le oyeron a nadie. Y los dominicanos tienen control del agua. Esa es la realidad. Al final, la OEA hizo un estudio, pero la OEA es una saliva. Yo se lo he dicho un millón de veces. La OEA es una saliva de borracho a las 2 de la mañana. Y fue a hacer un estudio, un levantamiento. Ya eso hace meses. No ha dado el informe. Saben que tenemos razón. Yo lo que diga la OEA me importa un comino. Porque la OEA no sirve para nada. Para nada. Y al final, será el Estado Dominicano. Esté gobernando quien esté gobernando. Mi posición va a ser la misma siempre. En el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros no podemos dejarnos coger de relajo de Haití. O no de Haití, porque eso no es el pueblo haitiano. Eso es un grupo de bandas que hay ahí. No podemos dejarnos coger de relajo. Está bien que habilitaran la vigía. Y está bien que le cerraran el agua. Porque es un abuso y hubo una provocación que necesitaba una respuesta. Y todavía debe darse una respuesta más contundente. Poner una bomba más grande que pueda disparar, llevar a los productores a la tierra abajo 2 metros, 1.5 metros más de agua por segundo. Para que dejen el relajo y la vagabundería. Y militarizar eso ahí. Porque son capaces de romperlo también. Yo no hablo del pueblo humilde, sufrido haitiano. Yo hablo de las bandas. Y de una oligarquía que sin razón deprecia a este país. Cuando los que debieran enfocarse en construir su nación, su estado, construir su república y los que se han dedicado a joder. Debido al bajo caudal del río Masacre y la respuesta inmediata del gobierno dominicano para llevarle agua a los productores de la vigía. Cuando incendieron las bombas, esto provocó que el canal haitiano no le llegara la suficiente agua. El comité del canal de Haití no se quedó de brazos cruzado ante esta situación. Si a ellos no le llega agua a su canal, tienen un plan B. Van a cortar toda la trayectoria de los ríos de Haití que desembocan en el río Masacre. Inmediatamente iniciaron un recorrido por todos los ríos que alimentan el río Masacre. El jefe de estado afirmó que el canal La Vigía se va a mantener a costo del gobierno porque debe preservar aguas abajo después que sale de Haití para proteger a los productores locales de la zona. Nosotros estamos defendiendo nuestra agua. Ellos apenas el río Dajabón masacre, lo que entra desde 2.2 kilómetros de Haití, en esos 2 kilómetros es que lo hace. Yo no sé de qué otro sitio ellos pueden hacerlo, que no sea, no lo veo. Pero donde quiera que ellos actúan de esa manera, nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar en consecuencia. Yo pienso que ese canal, como se ha demostrado, va a tener poca agua. El mandatario mostró su disposición de sentarse en la mesa de diálogo con Haití a discutir sobre el uso de las aguas de la vigía a través de algún mediador interesado, pero previamente ellos deben tomar la siguiente medida. Si ellos desisten a ese canal y aplicamos el tratado y le damos seguimiento a lo que indica el tratado de 1929, como deben hacer siempre dos países, o los países civilizados, porque nosotros sí somos civilizados, entonces nosotros vamos y lo discutimos y atendemos. Agregó que el canal trasvase que construye Haití pertenece a empresarios haitianos que decidieron hacer la obra de manera unilateral en detrimento de sus agricultores y del pueblo dominicano. Bueno, los que están violando el tratado, y nosotros dijimos desde el primer momento, son los que están haciendo el canal, que es un canal para fincas privadas. Es bueno que eso se sepa. El canal que ellos están haciendo es un canal para fincas privadas. Recuérdense que en un primer momento el mismo gobierno de Haití dijo que no tenía nada que ver con ese canal. Con relación a los trabajos en torno al referido canal de la vigía, Abinader informó que desde hace cuatro meses se están instalando las líneas altas con el objetivo de garantizar las aguas al pueblo dominicano. El presidente Abinader también anunció que en los próximos meses serán instaladas bombas eléctricas para que el canal de la vigía sea mucho más sostenible. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.